El deslizamiento que cayó en el kilómetro 105 en el sector de Machu Mora, Naruta 2, en el ascenso al Cerro de la Muerte, es de grandes magnitudes, por lo que si las condiciones del tiempo lo permiten, esperan esa semana que sea habilitado de manera regulada. Desde el viernes la maquinaria se encuentra trabajando en la zona. Son alrededor de 100 metros lineales de material arenoso y piedras de gran tamaño. Este deslizamiento tiene una magnitud demasiado importante. Como ustedes lo ven al fondo, hemos estado removiendo la mayoría del material. Estamos acarreando casi la totalidad del material hacia un botadero que tenemos aquí cerca. Como ustedes observan, es un deslizamiento que tiene una magnitud de altura de unos 100 metros y de forma lineal tiene alrededor de 100 metros. Eso significa que lo que hay sobre la calzada es un material importante, entre un material arenoso y también piedras que son de tamaño importante. Estamos en este momento trabajando con dragas en la parte alta, tratando de bajar ese deslizamiento, bajar el material que se deslizó más bien. Y a partir de ahí, cuando ya se tira al piso, usamos un cargador de tamaño grande, que es del Ministerio de Obras Públicas, y él está cargando las vagonetas para poder charlar el material al desecho. ¿Cuánta cantidad de metros cúbicos? ¿Podríamos decir que cayó de material, don Juan Carlos? Los expertos están diciendo que hay un arrastre total desde la parte alta hasta abajo de 50.000 metros cúbicos. No son los 50.000 metros cúbicos los que están sobre la calzada, porque mucho material, como ustedes lo observaron, se deslizó hacia la pendiente. Aquí hay material muchísimo sobre la pendiente que nosotros obviamente no lo tiramos, pero que a la hora de que se viene el material de la parte alta pasa recto. Entonces, posiblemente sobre la calzada andamos alrededor de entre 10 a 15.000 metros cúbicos que se están removiendo, más lo que tenemos del lado izquierdo, en la parte frontal del deslizamiento. Como parte de las acciones que llevan a cabo es la remoción de varios árboles de gran tamaño que están en la parte alta. El tema cuando se atiende una emergencia a este nivel, no solamente remover el material que hay sobre la calzada, sino también tenemos que asegurarnos de que la escena queda controlada para que las personas puedan transitar. Ustedes observaron muy bien en la parte alta, hay unos árboles que nos van a causar un gran riesgo a cualquiera de los vehículos que transiten por aquí. Entonces, estamos en este momento estudiando la posibilidad de bajarlos. Hemos pedido colaboración a algunas otras instituciones para que nos ayuden a trabajar el tema de los árboles que están en la parte alta. No es fácil, intentamos llegarle a través de las palas. Si ustedes ven, ellas están en la parte alta. Intentamos hacer una terraza para llegarles, pero no hay posibilidades. No tuvimos ningún acercamiento, digamos, hacia los árboles. Y el otro problema es que tampoco se pueden jalar, porque a la hora de jalarlas, alguna de las palas podría ocasionarnos que se venga, verdad, deslizada y eso tampoco vamos a permitirlo. La idea principal es subir, trozarlos y dejar que ellos se vengan por gravedad. ¿Y para cuándo estarían haciendo eso? Me decía usted fuera a cámaras que también la intención es pedir colaboración a los bomberos, que son unos que están acostumbrados a ese tipo de labores. Ya llamamos a los compañeros de bomberos y les estamos pidiendo la solicitud, les estamos pidiendo la solicitud para que ellos nos colaboren. Ellos son expertos en este tema. Sin embargo, también tenemos aquí, gracias a la colaboración que nos ha hecho la Municipalidad de Pérez a través de su alcalde, don Jeffrey Montoya, nos ha prestado muchachos para troza de árboles, es una cuadrilla que ellos tienen aquí con motosierros y nos han colaborado muchísimo. Según el jefe de emergencias del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, esta es una zona que quedó muy vulnerable, tras el paso a la tormenta tropical Ney y donde constantemente caen piedras sobre la vía. Este tipo de deslizamientos tienen una particularidad. Al moverse tanto material de la parte alta, arrastra, tiene un arrastre muy grande, ¿verdad?, de material vegetativo y además piedras. Aquí es muy arenoso. Esa es una de las características del sector y que pienso que también nos ha favorecido porque no hay barro, no hay lodo, sino que es muy arenoso. Entonces eso nos favorece a poder hacer una extracción limpia, lo que podemos decir, una extracción limpia del material. No se nos está pegando nada. La parte importante de este tipo de deslizamientos es que se dan poco. De este tipo y esta magnitud, se dan pocos dentro de esta ruta. Recordar que esta ruta quedó muy expuesta, muy vulnerable después de la tormenta Ney. Ney nos causó una afectación muy grande en el cantón de Pérez de León que casi que nos atrasó como unos 30, 40 años. Se espera la visita de un geólogo de la Comisión Nacional de Emergencias para determinar lo que pasó en el lugar. En sitio ya había un deslizamiento a la par. Significa que el peso posiblemente, los árboles, el material suelto y los años que han pasado después de Ney pudo haber ocasionado. En realidad no hay un criterio técnico todavía. Posiblemente el día de mañana va a venir un geólogo experto de la Comisión para que nos determine qué pudo haber pasado. Pero en realidad todavía no se ha determinado. Así es cierta qué fue lo que pasó. Simple y sencillamente es un deslizamiento que se da normal en esta ruta. Los trabajos en la zona continúan. Los trabajos en la zona continúan.